Esto es lo que pasó con el mercado inmobiliario en el ZIP Code 33185 de West Kendall, abril del 2023. Tuvimos 42 casas para la venta, 9 más que en marzo, 8 casas bajo contrato y 14 casas vendidas que tomaron una media de 55 días para venderse. El precio medio de venta fue de $655,000 a $306,000 por pie cuadrado, mostrando una baja del 7% cuando comparamos con marzo. Y tenemos 3 meses de inventario. En cuanto a TAN Homes y Condos, tuvimos 4 propiedades para la venta, 2 más que en marzo, 3 propiedades bajo contrato y 4 propiedades vendidas que se tomaron una media de 12 días para venderse a un precio medio de $414,250, o sea $358 por pie cuadrado. Tenemos menos de un mes de inventario para los TAN Homes y Condos. En el ZIP Code 33185 seguimos el mercado de vendedores, pero los precios de venta por pie cuadrado estarán mostrando un ajuste hacia la baja, tanto en las casas como en los TAN Homes y Condominios.